No sé si pueda vivir sin tus caricias mi amor No sé si pueda vivir sin tus besos Ya te he pedido perdón una y una veces mi amor No me quieres perdonar, qué mala es No es para tanto el dolor que estoy sufriendo No es para tanto porque me haces padecer No me castigues así, no dejes la pena de mí No me quieres perdonar, qué mala es Me está matando el dolor y el sufrimiento moral ¿Por qué me guardas rencor? Si no soy un criminal No me castigues así, no dejes la pena de mí No me castigues así, no es para tanto Si en algo te he fallado Perdóname, perdóname mi pelonita Me está matando el dolor y el sufrimiento moral ¿Por qué me guardas rencor? No me castigues así, no dejes la pena de mí No me castigues así, no es para tanto No me castigues así, no es para tanto 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 No es para tanto